¿Qué onda amigos? Hoy empezaremos un modo carrera con un equipo de la Liga MX, el Cruz Azul. Lo primero que haremos es fichar un nuevo delantero, en este caso vamos a ir por Hulk el Brasileño, vamos a intentar quedar campeones con el Cruz Azul en este modo carrera. Vamos a ofrecer 13 millones primero a ver si los acepta. No la aceptaron, ahora le ofreceré 15 millones. Dice que lo pensará. Ok se aceptó, ahora vamos a negociar su pago del jugador. Ok dos años. Ok tu cláusula de rescisión será de 30 millones y tu sueldo de 33 mil. Cruz Azul está trabajando rumbo a la próxima temporada y hay refuerzos. Para Cruz Azul, bienvenido. La verdad que me sorprende mucho las contactaciones de Cruz Azul. Ok vamos a meter a Hulk a la alineación titular, vamos a sacar a caraglio. Vamos a simular nuestro primer partido de pretemporada. Que bien lo ganamos 3 a 1. Aguilar, Robriguez y Méndez metieron gol. Ok vamos a entrenar algunos de nuestros jugadores. Nos ha llegado una oferta por Alisson y la vamos a aceptar, creo que no lo ocuparemos. El siguiente partido contra Concepción lo simularemos. Que bien lo ganamos 2 a 1 con goles de Hulk y otro de Yotun. Ok nuestro segundo partido también lo simularemos. Ganamos 3 a 0, 2 goles de Elias y 1 de Hulk. Ok el segundo partido, si lo jugaremos. Vamos a cambiar la táctica a presión, tras perdida de balón y armado rápido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va la semifinal? Feo All-Stars de Norteamérica han llegado, ya están acá Marito, estamos todos listos. Comenzar un partidazo. Cruz Azul frente el Núñiga en Revolución. Venga Azul, vamos a ganar. Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego así. Hernández, Hulk. Vineda. Y así le pega la pelota. Gol. Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajo. Qué golazo hemos marcado y fue de baja. Qué gran pase filtrado. Los goles que son más fáciles. Qué golazo. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujarlo. Y este gol que permite la ventaja del equipo, hace que el banco sonríe. Entretenido hasta ahora, aún así lo estamos. Edgar Castillo, devuelve y toca rápido. Si va a tener una para meter un centro, ¿qué sirva es esta, señor? Muy cerca. Si lo clavaba, era una ovación. Yo creo que la intención es. Pineda rechaza al arqueo y sigue el juego. Seguro que no era ahí. Entre tiempo en la semifinal. Ok, ya acabamos el primer tiempo y vamos ganando. ¡Chinga! Entretenido, primer tiempo. A ver qué nos traen los muchachos cuando se preparan para jugar. Esta puede ser buena. Sale carro un punte al tiro. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. ¡A darle a la pelota! ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregúntale nada más. Mucha paridad entre estos dos equipos. Quedan pocos minutos quien lo gana. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guarda en la... ¡Carla Gil! Era buena, fallaron en lo más importante. No le queda otra, ¿eh? Hay que seguir intentándolo. ¡Pienso, dejan solo! ¡Hernández! Cerca de Marta Rines. Y están en la final, Mario. Se metieron en la definición por el título. ¡Qué chingón hemos ganado y ya estamos en la final! Ahora nos toca jugar la final del torneo de pretemporada contra este equipo de la MLS. ¡Hemos llegado hasta acá, Mario! ¡Jornada especial en la final del trofeo All Stars de Norteamérica! ¡Arrancamos cuando quiera! ¿Cómo le va? Por lo que hemos visto hasta ahora, dos grandes equipos, dos grandes... ¡Venga Azul, vamos a ganar! Y la alineación del equipo será la que ustedes ven en pantalla en estos momentos. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir a... ¡Estuvimos cerca de Grinchas! ¡Qué golazo acabado! El estadio es una fiesta. No se van a cansar de celebrar. ¡Qué golazo! Esos goles que quedan guardados en la retina de los hinchas. Es un centro espectacular desde la derecha, Mario. Hasta yo volvería a ser goleador si este jugara conmigo. Terminó marcando de cabeza, Marito. Se puede decir que tiene un guante en el pie, pero también el otro tiene mucho mérito para meter la venta. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. ¡Ul! Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Bueno, la entrada, pero la pelota sigue ahí. Elías Hernández. Ok, vamos a sacar a Elías Hernández por Edgar Mendez. Vamos por el costado. Ahí va, la entrada para definir. El asistente decide levantar la bandera. Una jugada muy cerrada, pero no hay que trascender. ¡Uh! ¡Qué gran jugada que hay en posicion, no hay que jugar! Y va a probar. ¡Saca un bielo, tiene un muro al muchacho! ¡Cuál es la defensa que tiene el lujo! ¡Cuántalo en tu apestaja! Se termina todo un ataque, saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. Apenas 1 a 0 el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. Ok, iniciamos el segundo tiempo de la final. Vamos ganando y así hay que mantenernos con la posición del balón. Eso sí Vamos a meter a maduena Mejor oportunidad Mejor oportunidad Y se anima a darle Será para la otra cuando siguen buscando el empate ¿Qué cerquiste el arco si fuese la pelota y otra oportunidad perdida? A ver si aprenden por favor que tienen que tener un poco de paciencia Todavía tienen tiempo, que no entren en pánico A veces entra a la cancha con un objetivo De no perder Mejor este entrenador te va a dar una Una oportunidad así Pero están llorando y a ver lo que pasa en lo contrario Un segundo más a la anticipación de lo contrario Pasa esto A este juego no Se juega ya el minuto 90 de este partido Se terminó todo Mario El árbitro nos indica que no hay más partido Tampoco habrá más espacio Pero la sorpresa El ganador, el merecido ganador del campeón El árbitro al estar de Norteamérica ya festeja Colón no hace la cosa bien En el final tiene premio Y esta maldición El equipo suma a su vitrina A este prestigioso trofeo El árbitro al estar de Norteamérica A unos que están ganando cada vez más Prestigio seguramente Ocupará un lugar preponderante En esa vitrina del club Que está nada más Sumar un trofeo Aún y cuando sea después de temporada Yo soy celeste Es un sentimiento Que no morirá Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Cada día te quiero cantar Yo soy celeste Es un sentimiento Que no morirá Olé, 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 olé